panel producciones presenta paulo sexto aniversario bellezas y chicos guapos del high energy e italo disco el señor dj medusas presentado por arthurs queremos ver a toda la banda prendida toda la gente prendida esta noche mixman captando los mejores momentos de la noche por supuesto 2º aniversario bandita high energy base dance en 30 de julio ahí nos vemos compadre queremos verlos a todos arriba todo mundo arriba vamos a sentir la música vamos a sentir la música esta noche medusas de la disco mágina polima bonito estrada es menos y presente top system presente alberto montiel la familia montiel starlight presente allá en el sur de la ciudad de méxico vámonos de la ciudad de méxico ¡Meduzas! ¡Meduzas! ¿Dónde está la banda Tecno? ¡Levántense! ¡Llevántense! 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 esa noche la gente tecno del faraónico Loli March 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Entonces! Toques Chabacano Y levanta la mano Como 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 Go 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!